¿Qué diablos sucede? ¿Ganky? ¿Ves esto? ¿Qué diablos sucede? Mira nada más, un Spider-Heroe. Todos estamos salvados. Ah, hola. ¿Quién eres? ¿Yo? Solo soy una mesera que en ocasiones le hace favores a la gente. Sé que los Spider-Bot traviesos son peligrosos y malos para los negocios. Deja quitártelos de encima. ¡Vaya! Gracias, Spider-Man. Siempre podemos contar con que harás lo que es correcto. ¿De nada? Y si Miguel viene a buscarlos, dile que... Matanga dijo la changa. Espera, ¿quién es Miguel? ¿Qué diablos fue eso? Desearía... Desearía saber. Vamos a curar al mundo. ¡Gracias por ver el video!